El presidente Nayib Bukele se reunió con el cuerpo diplomático para denunciar el intento de golpe de Estado de los diputados de la Asamblea Legislativa. En esa misma reunión, desmintió que hubiera viajado a Washington para solicitar un encuentro con funcionarios del presidente Biden. Los diputados del matrimonio Marena y FMLN se lavan las manos y se desvinculan de la solicitud de Cocolizo Velázquez Parker de inhabilitar al presidente Bukele por incapacidad mental. Sin embargo, hay evidencia de que la moción de Velázquez Parker sí pasó a la comisión política y además ellos mismos firmaron una iniciativa en donde se contemplaba la destitución del presidente Bukele. Las redes sociales critican el inglés de la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga. Yes, yes, I'm very good conference call. I can talk Washington too. Mejor le envío la presentation. ÉXITO Dicen que en vez de Watermelon Sugar se le escuchaba guárdeme lechuga. Le llovieron poison drops y memes. El escenario político de cara a las elecciones legislativas más trascendentales de la historia se pone cada vez más emocionante. Ni los guionistas de House of Cards se hubieran imaginado un culebrón político como el que tenemos en El Salvador. Lleno de estrategia, guerra, intriga, odio, división, jugadas maestras, hipocresía y por supuesto poison drops. Comenzamos una nueva edición del mejor programa de satira política salvadoreña. Escenario político. Y nuevamente se les volteó la tortilla a los diputados. Por enésima vez les salió el tiro por la culata. Es que si son dundos. Esta semana montaron un gran show para condenar, según ellos, los actos antidemocráticos del 9F del 2020. Obviamente organizaron este numerito para sacar la respectiva raja política en este contexto electoral. Pero todo les salió al revés. Porque se les ocurrió la gran ideota de condenar la militarización de la asamblea el año pasado. O lo que ellos denominan el golpe de estado fallido organizado por el presidente Bukele. Con un nuevo golpe de estado fraguado por ellos. Y yo digo, ¿para qué tienen tantos asesores si siempre la cajetean? Pues de verdad que estamos manteniendo tanto asesor burro. Si son más dundos que los mismos diputados. Es que mire, Bukele y el gobierno no tienen que hacer nada. Ni mover un dedo para acabar con esta oposición. Porque esta oposición es tan torpe que ella misma se autodestruye. Y es que gracias al iluminado de Ricardo Velázquez Parker. Que según él se cree inteligente. Pero toda la humanidad sabemos que es un tarado engañado. Que presentó en esa plenaria la iniciativa para inhabilitar al presidente Bukele por incapacidad mental. Iniciativa que pasó a la comisión política. Iniciativa del diputado Ricardo Velázquez Parker. En el sentido, se aplique el procedimiento que nos faculta el artículo 131, ordinal 20 de la constitución. Y se proceda a declarar la incapacidad mental del presidente Anani Bukele. Esta pieza pasa a la comisión política. Después de esto, el presidente denunciaría lo que él llamó un golpe de estado parlamentario. Dijo que esto lo venían planificando desde hace meses los diputados. Y además denunció el silencio de los medios de comunicación ante esta moción de Cocolizo Velázquez Parker. Que a todas luces y por donde lo vean, es un acto antidemocrático. Porque Bukele es el presidente elegido democráticamente por el pueblo, le guste a quien le guste. Pero estos dundos que dicen que defienden la democracia, montan una plenaria para intentar quitar a un presidente elegido democráticamente. Hágame usted el favor. Y el año pasado, Juanito Wright ya había mencionado que quitaran al presidente, que lo llevaran ante juicio. Pues el siguiente día y después de las denuncias del presidente, todos los diputados se desligaron de la moción de Velázquez Parker. Y prácticamente lo dejaron solo. A mí personalmente me parece que el presidente no tiene facultades mentales para ejercer el cargo. Yo no lo puedo determinar. Se necesitan cinco médicos facultativos especialistas que lo digan. A juicio del diputado Ricardo Velázquez Parker, es necesario aplicar el artículo 131, numeral 20 de la Constitución, el cual reza. Corresponde a la Asamblea Legislativa declarar, con no menos de dos tercios de votos de los diputados electos, la incapacidad física o mental del presidente, del vicepresidente de la República y de los funcionarios electos por la Asamblea, para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea. Esto no ha pasado desapercibido por el gobierno, quienes han señalado que se intenta dar un golpe de Estado. Sin embargo, los diputados de los demás partidos políticos han negado que dicha propuesta sea a nivel de todo el órgano legislativo. El presidente no puede estar atacando a la Asamblea por la posición de un diputado. ¿Por qué tenemos que hacernos cargo? Si ese es un derecho del diputado, pero no es una situación en la que el órgano se haya expresado. Ellos están exagerando, ¿verdad? Están queriendo desviar la atención de lo que ha pasado justamente el año que tenemos del 9-F. Mire, esa es una propuesta de un diputado, del diputado Velázquez Parker, individual de él, no es una propuesta del partido Arena. El presidente puede venir a invocar un artículo aquí que es el derecho a la insurrección y el hecho de invocar la Constitución es un golpe de Estado. El diputado Velázquez confirmó que la propuesta presentada fue a título personal, pero que sí considera necesario aplicarla. Se lavaron las manos todos los de Arena y la Nidia Díaz diciendo que ellos jamás habían pensado en destituir al presidente. Pero en esa misma plenaria los diputados de Marena, del FMLN, del PCN y del PDC firmaron la iniciativa en donde se contemplaba la destitución del presidente Bukele. Iniciativa de varios diputados del grupo parlamentario del FMLN en el sentido, se retome el informe de la Comisión Especial que investigó el golpe de Estado perpetrado en forma temporal por el presidente de la República y considerar su destitución del cargo por graves hechos cometidos. Y después los hipócritas salen diciendo que no, que ellos no estaban pensando en hacer eso. Pues todo les terminó saliendo al revés, porque el tema importante a nivel internacional no era la condena del 9 de febrero del 2020, sino del 9 de febrero del 2021. Y después todos terminaron llamando estúpido a Velázquez Parker. Hasta la Lady Pantene, la Marcela Villatorre, salió diciéndole estúpido a Velázquez Parker, cuando ella también firmó esa iniciativa en la que pensaban destituir al presidente Bukele eventualmente. Yo te voy a contestar, Ricardo Velázquez Parker es una persona que le encanta buscar protagonismo y su protagonismo no es usualmente positivo. Creo que lo que hizo fue la peor estupidez de las muchas estupideces que ha hecho en su carrera. Parecería que se hubiera puesto de acuerdo con el presidente para que se le olvidara a la gente lo que pasó el 9 de febrero. Lo que nosotros teníamos que haber hecho ese día era recordarle a los salvadoreños el abuso de poder y la violación a la institucionalidad democrática de nuestro país y donde quería tomar por las armas a la Asamblea Legislativa. Y lo que hizo Ricardo es regalarle al presidente la narrativa para que a los salvadoreños se les olvidara lo que él había hecho, además de eso, que no lo habían recibido en Estados Unidos, además que habían matado militantes del FMLN, gente del cuerpo de agentes de los PPI, del ministro de Salud. Tenía semanas de estarla regando a cada rato y lo que hizo Ricardo fue regalarle las elecciones. Y entonces el presidente Bukele, que sabe mover bien las piezas de este juego, porque hay algo que no podemos negar, Bukele es un gran estratega y siempre le voltea la jugada a los adversarios. Aunque con ese nivel de adversarios tan boyas, no es que resulte tan difícil. Pues el siguiente día el presidente citó a todo el cuerpo diplomático para denunciar este intento de golpe de Estado de la Asamblea y hasta hizo hincapié en que los diputados seguían las líneas del prófugo Funes. Y es cierto, señores, Funes dice algo y le obedece en los pasmados de la oposición. Pues este es el relato de cómo la jugada en contra del presidente le salió al revés. Y como siempre los diputados volvieron a quedar como estúpidos. Y miren, si se dan cuenta, en cada cosa que han hecho, en cada interpelashow, en cada circunmisión, en cada plenaria, todo les ha salido al revés a estos alados porque son dundos. Miren, si la misma oposición le ha puesto en bandeja de plata el gane a nuevas ideas. Y es que hay que decirlo, nuevas ideas no van a ganar mayoría porque todos sean excelentes candidatos. Van a quedar, número uno, por la N de Nayib. Y número dos, porque la oposición es corrupta, incapaz y torpe. Es que ni usando a todos sus medios prepagos, a sus plumas pagadas, ni a sus contactos internacionales, ni así han dado una. Todo les ha salido mal a estos terengos. Y durante esa misma reunión con el cuerpo diplomático, el presidente Bukele desmintió categóricamente que viajó a Washington a pedir una cita con funcionarios de la administración Biden. AP, Associated Press, que luego fue replicado por el Washington Post, el LA Times y otros periódicos, dijo que yo había ido a Estados Unidos a solicitar reuniones con la administración Biden y que no me las habían dado. Yo había ido a pedirlas, me había sentado en el hotel, había puesto a pedir reuniones y no me las habían dado, entonces me habían venido de regreso. Era triste porque no me habían atendido. Es una total mentira. Y aquí está el jefe de misión de los Estados Unidos. Yo no he solicitado alguna reunión. No solicité ninguna reunión con nadie. No pedimos ninguna reunión. La persona de AP, alguien dice con una fuente, no sé si no conozco la fuente, él dice que es anónima, perdón, dice que tiene tres fuentes anónimas que le dijeron que yo había pedido las reuniones y nosotros, la canciller habló con él y le dijo que era mentira. Yo hablé con él, le dije que era mentira y no le importó. Imprimió, publicó y luego los medios retomaron de que yo había ido a Washington a pedir reuniones. Una total mentira, 100%. Sin embargo, aunque el presidente Bukele desmintiera haber solicitado estas reuniones, el Chambre no paró ahí. Teleprensa realizó una entrevista a Dan Restrepo, ex asesor del presidente Obama, quien volvió a asegurar que el presidente Bukele sí pidió las reuniones. Para empezar, hay que poner sobre la mesa que el presidente Nayib Bukele aseguró ayer en una reunión con el cuerpo diplomático que no intentó reunirse con la administración de Joe Biden y señaló que no se podía confiar en los medios internacionales refiriéndose a la nota de la agencia AP. ¿Esto es así? ¿El presidente Bukele no buscó reunirse con la administración de Biden? No, no es verdad. Y lo sé de primera mano. Sé que hubo intentos por parte del presidente Bukele de tener reuniones con oficiales del nuevo gobierno del presidente Biden y que no le atendieron. Y no entiendo muy bien por qué decidió decir que no, pero está bien establecido aquí en Washington que sí buscó estas reuniones y que no tuvo las reuniones. Entendemos si usted no puede revelar la identidad de los funcionarios que buscó el presidente Bukele, pero ¿puede decirnos a cuántos le pidió una cita y qué tareas tienen a cargo esos funcionarios dentro de la administración Biden? Mira, son gente muy relevante dentro del manejo de la relación entre los Estados Unidos y los demás países del hemisferio occidental, tanto en distintas partes del ejecutivo. Entonces, es claro que los pedidos están muy claros y muy obvio para los que estamos aquí en Washington de que hizo estos pedidos que se negaron y que el presidente por sus razones ayer decidió negar que las había pedido. Al final de todo es la palabra de uno contra la del otro. Y la única manera de acabar con este chambre va a ser que presenten pruebas de llamada, de video o de algo, señores. Miren si lo recibieron, si no lo recibieron, si lo dejaron en vista últimamente, ¿qué nos importa? La verdad, la verdad es que esto parece más como una intención de hacer quedar mal a Bukelea como de lugar. Recordemos que en política nada es casualidad. Todo se fragua con un objetivo que siempre es desacreditar al adversario y más tan cerca de unas elecciones en las que todas las encuestas vaticinan que el partido afina al gobierno va a arrasar. Hasta la encuesta de la UCA predice una señora averguiada de nuevas ideas a todos los demás partidos. Sin embargo, como en política todo es posible y uno ya no sabe qué esperar del Tribunal Supremo Electoral si hasta han encontrado una caja del tribunal junto a un chaleco de Marena. Y escuchamos a Portillo Ladra decir que las encuestas no reflejan la verdad y que nos vamos a llevar una gran sorpresa. ¿Será que están matando su chucho a tiempo este señores? El tema de las encuestas lo que están revelando es el miedo que la gente tiene a expresar sus preferencias electorales. Este gobierno y el partido de gobierno se va a llevar una sorpresa el 28 de febrero. Este gobierno y el partido de gobierno se va a llevar una sorpresa el 28 de febrero. ¿Por qué me está quitando el nylon? Me quita el nylon hombre si yo le venía a pedir que no lo quitara. Esta semana los ratalcaldes denunciaron que a pesar de la orden de la sala de lo constitucional de transferir inmediatamente el FODES el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya se ha hecho del ojo pacho y ha desobedecido la ley. Y la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán por los siglos de los siglos de los siglos amén la milagrito navas dijo que los alcaldes no tienen por qué andarle explicando cómo gastan el FODES a Hacienda sino que para eso está la corte de cuentas. Para el FODES perdónenme tenemos a la corte de cuentas que es el ente regulador nosotros no tenemos por qué darle cuenta al ministro de Hacienda de lo del FODES porque él no es un ente regulador el ente regulador se llama corte de cuentas y la corte de cuentas está llegando a cada municipio en el uso del FODES ¿me quieres ver la cara de estúpida? Mira milagrito todos sabemos que la corte de cuentas está de adorno y que es manejada por ustedes mismos hija obviamente la corte de cuentas siempre ha sido tapadera de la corrupción miren si por qué creen que en esta campaña no se han visto tantos anuncios de Marena y del FMLN como antes ¿por qué con el FODES hacían la campaña? ahora han tenido que sacar de sus propios bolsillos algunos para poner su propia valla además neto menso y Robertillo de Aguizón diciendo que le surge el FODES que no tienen pisto para los baches de las calles pero para propaganda si tienen los hipocritones y hablando de Robertillo de Aguizón que tiene más denuncias en la fiscalía que el mismo FUNES ahora anda dándosela de humilde y ni agarrar el rastrillo puede no voy a decir que que le falta mucho le falta todo y otro que dicen que anda desesperado por no perder el hueso de la alcaldía es Miguelito Pereira de San Miguel que dicen que le da pena la bandera del FMLN y ahora usa la de Nuevas Ideas para hacer campaña pero para los 9 de febrero me bloqueó y yo le escribí al whatsapp y le dije mira hay que desbloquearme me desbloqueó pero como seguir es tóxica me volvió a bloquear hola amiguitos bienvenidos a su sección favorita poison drops con ver tóxica con su ración semanal de veneno del más ponzoñoso esta semana les traigo las vergonzosas imágenes y la pena que nos hizo pasar a nivel mundial la embajadora en Washington designada por Nayib Milena Mallorca para que vean que Nayib solamente la puso por cuello no por capacidad a mí me hubiera puesto mejor un investimiento en un sistema de ley que necesitan es significativamente mejorar la vida para el salvador y la gente yo viajo el salvador y otros en las causas de migración un ejemplo de esto es el 48.6 quiero comprar un carro quiero comprar un carro quiero comprar un carro quiero comprar un carro en un homicidio y también 35% reducción en personas 35% reducción en extorsión te quisiste lucir ay Milena mi amigo ni cómo ayudarla ni la Sofía Vergara habla tan feo y el gobierno de Nayib está lleno de incapaces que fueron puestos solo porque son sus amigos solo a mí no me quiso oponer y eso que se lo robé un montón de veces y cuando le dije que quería ser ministra se comenzó a reír va a creer desde ahí me cayó mal y lo odio con odio jarocho y después que me bloqueó el 9 de febrero hasta ya cumplí un año desde que me bloqueó me desbloqueó y me volvió a bloquear hasta acá amiguitos con la Poison Drop de esta semana síganme en mi cuenta de Twitter para más dosis de veneno en contra de Nayib mira yo tampoco te manejo el inglés muy bien vos y hasta fui a hacer pruebas a Sykes y no quedé y me regresé a huevada pues pero que bárbara la Milena diciendo los Salvadorian people sufren de extortion de la mala salvatrucho pero para lo del 9 de febrero me bloqueó y yo le escribí al WhatsApp y le dije mira desbloqueame me desbloqueó pero como seguí de tóxica me volvió a bloquear aquí yo no voy a criticar como José YouTuber sino como José Serpiente que es tres veces más viperino que la misma vertóxica los comentarios vertidos en la siguiente sección provienen de la lengua viperina de José Serpiente este canal no se hace responsable de susceptibilidades heridas miren y no es que yo sea ponzoñoso pero la verdad la verdad la verdad las críticas son válidas porque suena súper chistoso y además las críticas son válidas hacia cualquier funcionario público y aunque en lo personal yo le he dado el beneficio de la duda a Milena Mayorga hay que aceptar también que este cargo no se le dio precisamente por méritos o por competencias además sabiendo que está expuesta al ojo de los detractores y que todo el mundo está esperando que la cague y que un montón de gente cree que no está apta para el cargo en este foro tan importante debió haber estudiado la pronunciación o usar un traductor para no dar cabida a la crítica también estoy de acuerdo con la gente que dice que para ser embajador se debería tener un nivel alto de inglés pero vamos a la hipocresía de mucha gente diciendo ¿cómo es posible que el embajador no hable inglés? si Rubén Zamora también fue embajador en Washington con el FMLN y nadie se lo hartó tanto como se hartaron a Milena y eso que el maestro habla peor mírenlo I want to buy a car hasta gente del FMLN criticando el inglés de Milena cuando estos anantes pueden hablar español así que Milena con todo cariño y estima unas clases de pronunciación no le caerían nada mal ya sabe para callar estas bocas y lenguas viperinas esos son los consejos de su amigo José Serpiente tres veces más viperino que la ver tóxica hasta aquí con esta edición de escenario político como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones recuerda que al final de cada programa enviaré saluditos a aquellos que me sigan en mis redes sociales y las solicitudes de saluditos solamente se reciben a través del inbox de Instagram hoy quiero mandar saluditos a Doña Ania Roses de parte de su hija Kat Barraza que fue intervenida quirúrgicamente pero que no se pierde el programa que se mejore Doña Ania felicitaciones de cumpleaños a Carla Morana hasta Santa Ana y saluditos a sus hijos Fátima, Axel y Ariana saludos a Tony Hernández que está cumpliendo 28 años de parte de su esposa Glenda Menjivar saludos a Carlos Rivera hasta Los Ángeles de parte de su esposa Daisy Hernández saluditos a la niña Jimena Isebel que le encanta Don Prudencio y los gatitos saluditos a Osvaldo Osvaldo Renderos de parte de su mamá Doña Rosa Lilia Renderos a Hermín Galdámez de parte de su esposa Reina Guzmán hasta San Miguel saludos hasta Noruega a Leticia Martinsen y Emanuel saluditos a mis amigos de Instagram Carlos Garrido a Miguel Mejía saluditos a Alex Pinti y a su hija Bianca hasta que Saltepeque la libertad saludos a Don Néstor Ramírez que nunca se pierde escenario político saludos a Camila de parte de su tío Edwin y de sus papás Mario y Glenda hasta Italia saludos a mi amigo Willa Maya saludos al niño Isaac Flores de parte de su mamá Rocío y Arturo hasta Maryland saludos hasta Guatemala a Josué Estrada que no se pierde nunca el programa saludos a la familia de Melvin Funes Pati Pineda y su bebé y saluditos a Nahari Hernández de parte de su mamá Elizabeth Vázquez que está en Barcelona y hoy voy a regalar 5 camisetas talla M de Don Prudencio y la dinámica para ganártela es la siguiente tienes que enviarme al inbox de mi Instagram soy joseyoutuber número 1 una captura de que estás suscrito a este canal y con la campanita de notificaciones activada y número 2 un dibujito de Don Prudencio o de Doña Prudencia los 5 dibujos más creativos y más chivos se llevarán las camisetas las camisetas se entregarán aquí en San Salvador pero pueden participar en todo el país si es que pueden venir a traerla además muy pronto anunciaré la forma en que puedes adquirir tu camiseta de Don Prudencio y los hijos de fruta soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de escenario político que se produce desde los legendarios estudios Valladares para el mundo mundial hasta la próxima de Don Prudencio Gracias por ver el video.